¡Venga! ¡Gabón! ¡Vaguas! ¡Entran a Chellar en Prensar Cuagas! Vamos con la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Comenzamos ahí atrás con Ramón. ¡Gabón, Ernesto! ¡Gabón! Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Ayer clavaste lo que iba a ser el partido en tu rueda de prensa, ¿no? En cuanto a cómo iba a ser el rayo, cómo se iba a buscar. Incluso acabaste diciendo que iba a merecer mucho la pena ver el partido. Y yo creo que para un espectador neutral hoy se lo habrá pasado muy bien. No sé tú, con los nervios del final, pero bueno. Sí, hombre, yo no soy muy neutral. Pues soy muy neutral, pero bueno. Sí, sí, vamos. Preveíamos que el partido va a ser un partido de mucho ritmo. Porque ellos tiran la presión alta con la línea adelantada. Y además la hacen intensa, nosotros también. Y bueno, al final ambos equipos arriesgamos. Ellos han sacado partido. Además, tienen siempre un comienzo de partido espectacular. Ya el año pasado también aquí hicieron un gol al poco de empezar. Hoy ha sido otra vez. Y eso que ya lo habíamos estado trabajando. Y bueno, y sí, los equipos, por lo que veo de Andonira Ola, esos equipos tienen ritmo, tienen entusiasmo. Y en el fondo somos dos equipos un poco parecidos. Y bueno, después de que ellos marcaran, hemos aprovechado ahí sobre todo la velocidad de nuestros jugadores. Nos hemos desenvuelto bien en el juego interior a pesar de su presión. Y podíamos lanzar jugadoras rápidas. Y ahí hemos podido remontar. Y en el segundo tiempo, pues quizá al vernos con los dos goles de ventaja, y hemos tenido situaciones como para resolver y haber marcado de una manera clara, sobre todo las dos de Muni. Y al final, pues, yo creo que hemos dado un paso atrás. Y ahí, pues, bueno, al cabo he hecho un golazo y hemos estado apretados hasta el final. Pero sí ha sido un buen partido para abajo. En mi punto de vista ha sido un partido bonito de ver. Bueno, Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular. Has comentado varias veces esta temporada, ¿no? Que el equipo tenía, pegada tenía a Bacalao. Y los números también en casa van dándote la razón poco a poco. Bueno, es cuestión de generar, vuelvo a decir. Es verdad que hay cosas, detalles que tenemos que mejorar en el último tramo, en la fase decisiva. El saber movernos y desmarcarnos en el momento justo cuando hay un centro. En fin, ese tipo de cosas que se entrenan, a veces se tienen y a veces hay que entrenarlas. Y yo creo que vamos consiguiendo eso. Pero si generamos situaciones de gol, tenemos jugadores que finalizan bien. Ernesto, José Manuel Monge, Londa Vasca, Soriana, por el triunfo. Decías que en el segundo tiempo el equipo, igual por el paso atrás que ha pegado, pero también por el desgaste físico del primer tiempo. Es que no he visto una cosa igual. El Atlético lo que ha hecho en el primer tiempo ha sido brutal. Sí, bueno, también es verdad. Ha habido un momento en el que nosotros teníamos que intentar sostener el ritmo que teníamos en el primer tiempo. Era complicado. Y al mismo tiempo sostener nuestra línea de presión. Y bueno, también en cierta medida ha habido un momento en el que podíamos estar hasta ahí incluso cómodos. Pero eso es un poco peligroso porque das un paso atrás sin querer o forzado también por el cansancio y el contrario siempre se te puede echar un poco encima como ha ocurrido en algún momento. Sobre todo en el costado derecho. O sea, en nuestro costado izquierdo nos desajustábamos un poco y nos entraba bastante libre el lateral. Pero lo demás yo creo que hemos aguantado bien y bueno, tenemos que continuar. Pero es verdad que el primer tiempo ha sido un partido, vamos, unos 45 minutos muy completos por nuestra parte. También por ellos nos han tirado un tiro al palo. En fin, yo creo que se veía que había peligro en cualquiera de las dos porterías. Hola Ernesto, Pedro Almendro del Día Después de Movistar Plus. Nos hemos fijado desde que ha salido Ander Herrera al campo. La cantidad de gestos que hacía sus compañeros, las correcciones, los galones que parecía que tenía. No sé qué sensación tienes tú con él porque daba la impresión como si nunca se hubiera ido del Athletic. Bueno, Ander es un jugador que es muy comunicativo, que habla mucho. Yo creo que encuentran esa forma de hablar con los compañeros, el activarse de cara al partido. Yo creo que nos puede dar muchas cosas. Hoy era el redebut, por decirlo de alguna manera, con el Athletic. Pero era un partido complicado para entrar con los dos equipos lanzados en ese momento. Y yo creo que lo ha acusado. Yo creo que tiene que todavía, después de este periodo de inactividad que ha tenido largo, el volver a coger el ritmo de competición. Y bueno, ese ha sido un primer paso. Vamos a ver en los partidos que vengan. Hola Ernesto, Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿En el descanso tenías la sensación de que estabas viendo un partido para el recuerdo o como entrenador le veías también al Rayo haciendo demasiadas cosas? Bueno, yo no estaba pensando en que era un partido para el recuerdo. Yo estaba pensando en los 45 minutos que venían después y en los problemas que estábamos teniendo a veces como para sostener el juego interior, las posiciones que cogían Easy, Trejo, ese tipo de situaciones. Y tratar de insistir en las cosas que nos estaban yendo bien, que pensábamos que nos estaban yendo bien. Porque al final estábamos llegando a situaciones con claridad, pero soy perfectamente consciente del potencial que tiene el Rayo. Además, los partidos con el Rayo en Samamés, por lo menos los que yo recuerdo aquí, los hemos sacado adelante, por lo menos en la anterior época mía, pero siempre sufriendo hasta última hora, marcando al final, porque siempre ha sido un equipo que nos ha complicado la vida, un equipo que siempre viene aquí valiente, intentando jugarte de tú a tú. Y hoy, pues bueno, le he visto todos los partidos al Rayo y sé que ya sabía cómo iba a ser esto. ¿Ha entrado Herrera por Sancet? ¿Sancet y Herrera se van a pegar por un puesto entre los dos? No lo sé. Yo creo que hay jugadores, hay otros jugadores también que pueden jugar y tenemos una plantilla amplia. Y el ritmo de partido que llevamos nosotros y que metemos al juego, pues a la que a veces juegue uno de ellos, otras veces otro, otras veces vendedor, otras veces vesga, en fin, yo creo que tenemos un buen centro del campo. Hola Ernesto, ¿qué tal? No veo nada. Buenas noches aquí. Sí, sí. Diego González, Cadena Ser, en directo en Carrosel Deportivo. El otro día comentabas en la rueda de prensa, no recuerdo cuál, pero creo que después de ganar en el Che, sé que el equipo había hecho ocho goles fuera, uno en casa y que no podías elegir cuando se podían dividir y repartir los goles. Lo que te gustaría que fuese de otra manera, con el de hoy, con el partido de hoy ya se van igualando esas estadísticas. Imagino que quizás también un poco más tranquilo deja al equipo el hecho de marcar goles en casa. Bueno, lo normal, yo creo que no solo en nosotros, sino en cualquier equipo que siempre consiga más goles en casa que fuera. Es cierto que llevamos en dos partidos ocho goles fuera de casa y que solo habíamos marcado uno en tres partidos aquí, a pesar de que habíamos llegado muchas veces. Entonces, lo normal es que todo tienda hacia eso. Es verdad que si no consigues goles y haces ocasiones y las vas fallando, pues bueno, siempre te genera cierta intranquilidad. A los delanteros, pues bueno, cuando no haces goles siempre hay un punto de ansiedad. Y en cambio, cuando vas marcando, pues parece que es todo como más fácil. No hay más que ver el caso de Nico, que no había marcado hasta, a pesar de que había jugado muchos partidos en primera, o bastantes partidos en primera, había marcado hasta el otro día y ahora ha hecho dos seguidos. Entonces, eso siempre te da ese punto de confianza, que es un punto de tranquilidad en el último segundo para poder decidir bien una jugada quizá en la que ya vas estresado encarando al portero. Y sin embargo, hoy lo ha hecho muy bien. Confío en que en casa mejoremos o aumentemos nuestra senda goleadora y fuera de casa no me importaría repetir, si vamos a ser sinceros, aunque lo veo complicado. Sí, Ernesto, ¿el éxito de este Athletic es directamente proporcional a los Williams? Bueno, tanto Iñaki como Nico nos dan mucho. Está claro que son jugadores diferentes, porque tienen ese punto de velocidad de ir al espacio que hace que los contrarios siempre estén intranquilos. Pero yo creo que son una parte más de todo el equipo. No lo centraría exclusivamente en ellos. Ahora están en un buen momento. Ha habido otros momentos en los que igual no están tan bien. Pero yo creo que es un engranaje en el que cada uno cumple su función. Entonces, pues bueno, hoy estamos contentos. Ellos han hecho dos goles, otros han tenido que fajarse en otra faceta, pero la cuestión es que somos un equipo y vamos todos juntos. Sí, Ernesto Gabón, Amani Bañez de Euskal Televista. Lo decía mi compañero, el Athletic ilusiona. Llega el parón, 13 puntos de 18. ¿Cómo valoras este arranque y qué sensaciones tiene el vestuario también? Bueno, estamos contentos. Estamos contentos por cómo, hombre, evidentemente por ganar hoy, por irnos en una buena posición. Siempre con 15 días por delante es mejor irte ganando. La cabeza te da vueltas, pero desde otro prisma. Y bueno, creo que llevamos una línea que nos gusta en estos cinco, seis partidos. En estos partidos y bueno, siempre tienes ese, o los entrenadores siempre tenemos ese pequeño defecto que siempre miramos un poco atrás y pensamos cómo se nos pudo escapar el partido con el Español o con el Mallorca y siempre quieres más, pero es lo que haya. Conseguiremos puntos en otros partidos un poco más justos. Pero bueno, ahora estamos bien, estamos contentos. Vamos a disfrutar estos ahora de unos días de descanso y luego tener que volver otra vez porque esto no se para. Hola Ernesto, Alberto Santacruz de Radiomarca. Bueno, en la línea un poco de los resultados está la clasificación. Ahora mismo terceros, veremos lo que pasa mañana, obviamente. Pero bueno, ¿lo piensas y qué es lo que piensas cuando ves al Atlético? La verdad es que no pienso demasiado. Si es que no te da tiempo a ver la clasificación. Ahora mismo llevamos poquísimos partidos. Esto es como una carrera de fondo y vamos a ver cómo va avanzando todo y nada más. Si alguien se pone muy contento bien de la clasificación la puede estar mirando permanentemente, pero realmente no dice demasiado. O sea, esto todavía es larguísimo y nada más. No se me ocurra nada más, de verdad. Ernesto, buenas noches. José Ángel Peña, Cadena Cope. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con Andon y Iraula? ¿Qué es lo que le decías al final del partido? Bueno, hablábamos un poco de lo que había sido, de cómo había ido. Vamos, tres cosas. Ahora estaba hablando también un poco con él. Pero bueno, él me conoce perfectamente. Yo lo conozco a él. En los equipos se ve lo que le gusta a cada entrenador. Y bueno, comentando un poco cómo había ido. Es un... Bueno, todo el día que estamos aquí todos lo conocemos. Es una persona extraordinaria. Siempre ha sido un jugador inteligente para el juego, para entender el juego, para entender cómo son las cosas. Y de entrenador, pues, ya lo estamos viendo. Es una realidad, no es un proyecto de entrenador. Sino un entrenador que, bueno, con muchísimo nivel, como te muestra su equipo en cada partido. Venga, vale. Muchas gracias, por favor.